Mierda Hola amigos del videoblog Bueno, hoy quiero hablar evidentemente de la Infanta y de Montoro La Infanta y Montoro Que son, bueno, pues Los protagonistas de esta semana absolutos Vamos a ver Yo Tenía dudas Sobre lo que había ocurrido Con el caso de la Infanta Y de esa supuesta venta de casas Que al final ni ella misma sabía que había vendido Que resultó que eran de otros propietarios Y que todo se debió A una cosa de Hacienda Que Montoro calificó de error Yo no sabía lo que había pasado Hasta que Montoro hizo eso Calificarlo de error Ahí ya tengo claro Que nos están engañando Porque claro, cuando tú Sales a dar explicaciones sobre por qué Se ha atribuido a la Infanta La venta de unas casas Que todo suena como a operación Para disimular otros supuestos ingresos Quizás que vengan de otro lado Y lo que se te ocurre es decir Hombre, esto ha sido un error Y lo vendes como el típico error Pues claro, ahí es cuando te delatas Porque claro, hablar de típico error Cuando estás hablando de la típica Infanta Que tiene el típico DNI Con los típicos dos dígitos Y que está, bueno, un poco implicada En el típico caso de corrupción Con el rey yerno del rey de España Cuando todo eso es tan típico Decir que esto ha sido el típico error Pues casi que te delata más Que no haber dicho nada Así que yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada Porque realmente no tengo pruebas Y tampoco me quiero meter en un follón Solo que entre la opción de creer Que ha sido un error O creer que nos están tomando el pelo a todos Yo ya he tomado mi decisión Y bueno, si me equivoco Pues ya saldré aquí Y diré que ha sido el típico error Adiós, os dejo con mis neutrinos Gracias por ver el video